Hace cinco años, nos propusimos cambiarle la vida a muchos colombianos. Yo todos los días le pedí a mi Dios, que nos hiciera del milagrito para nosotros, para la más arriendo. Y así empezamos. Le demostramos a todo un país que podíamos llegar a los más necesitados. Para devolverles la esperanza. Dicen que la lluvia arrulla. Pero no a todos. Y muchas colteras, por esta parte de atrás, todo se corre y sale por aquí. Sin agua, sin servicios. Por eso estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Te debo casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. Y la familia, calor. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes. Tendo en nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Porque con un techo la vida cambia. Porque con un techo la vida cambia. Y con las paredes el corazón. Haciendo casas, para la gente cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. De las familias. Haciendo casas. Pero quisimos llegar aún más lejos. Generando más oportunidades para que los colombianos puedan tener una casa digna. Es mi casa y de aquí nadie nos va a sacar. Vivimos tranquilos. Mi hija pensó que yo me había desmayado de la alegría. Y lo logramos. Colombia está feliz. Colombia está feliz. Porque ahora tiene más casas. Tiene más optimismo. Más techos para vivir. Colombia está feliz. Porque es un país en marcha. Más sonrisas, más anhelos. Más familias, más momentos. Colombia está feliz. Con los nuevos programas del Ministerio de Vivienda, más y muchos más colombianos tendrán diferentes oportunidades para conseguir vivienda propia. Colombia. Colombia está feliz. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Gobierno de Colombia.